Hola que tal, sean bienvenidos al canal de videos de Kaeru Games Log, mi nombre es Rano Durán, en el episodio de hoy de saltate las reglas conocerás una metodología japonesa para incrementar la eficiencia y la productividad dentro de una planta de ensamblaje de automóviles eléctricos, hoy te enseñaré a jugar Kanban EV, Kanban es otro juego de Vita la Cerda, famoso por sus juegos altamente temáticos con muchas reglas bastante profundidad y componentes de primera, en mi opinión si quieres conocer algún juego de la cerda Kanban es de las mejores opciones, ya que aunque tiene bastantes reglas las estrategias y toda la mecánica del juego serán muy fáciles de asimilar, si te interesa conocer más sobre este juego acompáñame a la mesa y descubramos cómo jugar Kanban EV. Kanban EV es un juego de estrategia de nivel intermedia avanzada para uno y hasta cuatro jugadores diseñado por Vita la Cerda, en este juego encontrarás mecánicas como colocación de trabajadores, gestión del tiempo y tus recursos y cumplimiento de múltiples objetivos, una partida normal de Kanban tendrá una duración aproximada de 40 a 45 minutos por cada jugador, este juego fue publicado originalmente por la editorial Eagle Riffle Games y la versión en español podrá ser encontrada bajo la editorial Maldito Games. Durante los años 40 la compañía automotriz Toyota desarrolló un sistema de manufactura esbelta y productividad dentro de sus plantas utilizando diferentes tableros y etiquetas, este sistema fue denominado Kanban, el término japonés para el tablero, esta compañía revolucionó el mundo de la manufactura, tú y otros cuatro recién egresados han conseguido la oportunidad de desempeñarse como aprendices dentro de una prestigiosa compañía de autos eléctricos, durante las próximas semanas Sandra la directora de la planta será la encargada de capacitarte y evaluar tu desempeño, los estándares de capacitación dentro de esta planta son muy estrictos, tendrás que dedicar mucho tiempo para estudiar y certificarte dentro de los diferentes departamentos de la planta, Sandra ha desarrollado un fuerte plan de capacitación y rotación para que conozcas todas las tareas que se llevan a cabo dentro de la planta, tus tareas incluirán la participación dentro del departamento de diseño en donde desarrollarás planos para la mejora y construcción de los diferentes modelos de automóviles, dentro del departamento de logística deberás trabajar estrechamente con tus proveedores para mantener adecuadamente los inventarios de la planta y conseguir las piezas necesarias para el ensamblado de los autos, dentro de la línea de producción te ensuciarás las manos ayudando al ensamblaje de los automóviles para producir los modelos más solicitados del mercado, mientras que en el área de investigación y desarrollo utilizarás los planos que hayas diseñado junto con las partes necesarias para mejorar los diferentes elementos de los modelos haciéndolos más eficientes y seguros y dentro de la pista de pruebas evaluarás el desempeño de estos autos modificados, los estándares de la planta son muy elevados, por eso Sandra constantemente estará evaluando a los nuevos aprendices, ya que los errores no son aceptados dentro de la planta, cada día evaluará el conocimiento de estos nuevos integrantes, poniendo principal atención al aprendiz que considere menos capacitado, si Sandra determina que no tienes el conocimiento suficiente, te pondrá pruebas muy estrictas para que eleve rápidamente tus conocimientos, lograrás que la planta se mantenga de manera eficiente, utilizando los recursos necesarios para producir justo a tiempo y satisfacer la demanda del mercado, expondrás tus ideas y demostrarás tus logros para aumentar la eficiencia de la planta en las juntas semanales y lograrás impresionar a la estricta Sandra, conviértete en el empleado estrella de este mes en Kanban EB, coloca el tablero de juego centrado a todos los jugadores, esta es la tabla de ayuda de Sandra, coloca esta loseta en este espacio cerca del área superior del tablero, estas losetas de color naranja serán las losetas de los objetivos de la planta, separalas de acuerdo al tipo de ilustración mostrada y barajea cada uno de estos vasos de manera independiente, elige al azar dos losetas de cada tipo, las losetas alargadas deberán ser colocadas en el espacio que muestre su número, en esta escala cerca de la parte inferior del tablero, ordena las cuatro losetas restantes de acuerdo a la cantidad de elementos mostradas en ellas, asegúrate que estén ordenadas de mayor a menor, las losetas que muestran autos deberán ser colocadas en esta área gris en el tablero, mientras que las losetas que muestran flechas serán colocadas en esta área de color café, dependiendo de la cantidad de jugadores en tu partida, a cada una de estas losetas deberás agregarle una cierta cantidad de marcadores de discurso, en partidas de cuatro jugadores, coloca dos de estos marcadores sobre cada loseta, en partidas de tres jugadores, agrega dos de estos marcadores sobre la loseta con el menor número y únicamente uno de estos marcadores dentro de la loseta con el mayor número, y en partidas de dos jugadores, únicamente coloca un marcador dentro de cada una de estas losetas, el resto de los marcadores de objetivos de la planta que no hayan sido usados, deberán ser retornados a la caja de juego, dependiendo de la cantidad de jugadores en tu partida, también deberás hacer algunas modificaciones en la pista ubicada en la esquina superior izquierda del tablero, en partidas para cuatro jugadores, la pista no sufrirá ninguna modificación, en partidas de tres jugadores deberás utilizar el marcador de pista que muestra a tres personas en esta parte central, mientras que en partidas de dos jugadores utilice el lado de la pista que únicamente muestra a dos personas, ya que haya seleccionado la pista adecuada, coloca el marcador de ciclos de producción y el marcador de las juntas dentro de sus espacios correspondientes, también toma este marcador llamado automarcador de paso y colócalo dentro de cualquiera de estos espacios con franjas de color amarillo, asegurándote que esté apuntando en el sentido contrario de las manecillas del reloj, estos seis marcadores son los marcadores de valor de las piezas de los autos, estos marcadores tendrán dos diferentes caras, asegúrate de utilizar estos marcadores por el lado que únicamente muestra la figura de la pieza del auto, coloca estos seis marcadores en este primer espacio en la escala de las mejoras, estas son las losetas de los diseños, estas losetas también presentarán dos caras, asegúrate que todas las losetas muestren el lado del diseño del automóvil boca arriba y mézclalas muy bien, toma ocho losetas de diseños al azar y utilízalas para rellenar estos ocho espacios, separa el resto de las losetas de diseños en tres pilas de nueve losetas y colócalas en estos tres espacios dentro del área de los diseños, toma todos los modelos de los automóviles y colócalos cerca del área de ensamblaje en la esquina superior derecha del tablero, ahora toma dos modelos de automóvil de cada color y coloca uno de ellos dentro de cada una de las plataformas de ensamblaje que muestran su color, el segundo automóvil deberá ser colocado en el plato ubicado a la izquierda de cada uno de los automóviles colocados, asegúrate que todos los autos colocados dentro de la línea de ensamble se encuentren mirando hacia la parte izquierda del tablero, estas cinco losetas son las losetas de demanda, mezcla estas losetas y elige dos al azar, coloca estas losetas en estos dos espacios cerca del final de la línea de producción, observa este pequeño ícono mostrado en la esquina inferior derecha de estas losetas, toma la misma cantidad de marcadores de discurso y colócalos junto a la loseta de demanda, ahora coloca el resto de las losetas de demanda en una reserva boca abajo cerca del área de ensamble, ahora coloca una reserva con todas las piezas de los autos cerca del departamento de logística y también coloca los marcadores de vouchers de piezas, estas son las cartas de Kanban, barajea estas cartas y revela una de ellas, ahora toma todas las piezas de autos mostradas por la carta de Kanban y colócalas dentro de sus almacenes respectivos, ahora retorna la carta de Kanban seleccionada a la parte inferior del mazo de robo, coloca todas las cartas de Kanban restantes cerca del tablero, estas son las cartas de metas de desempeño, barajea estas cartas y toma cuatro al azar, coloca estas cartas boca arriba dentro de la oficina de juntas y coloca las cartas restantes en un mazo boca abajo cerca de esta área del tablero, coloca el marcador de semanas dentro de su espacio correspondiente, elige al azar una de estas 11 losetas de objetivos finales y colócala en este espacio en la esquina inferior derecha del tablero, retorna el resto de estas losetas de vuelta a la caja de juego, estas son las losetas de premios, mézclalas muy bien y dependiendo de la cantidad de jugadores en tu partida deberás seleccionar una cierta cantidad de estas losetas, en partidas de cuatro jugadores toma 15 de estas losetas repartiéndolas en cinco diferentes mazos con tres losetas cada uno, en partidas de tres y dos jugadores toma 10 de estas losetas divididas en cinco mazos con dos losetas cada uno, ahora rellena estos espacios dentro de cada uno de los departamentos con uno de estos mazos y coloca un marcador de discurso sobre cada uno de estos mazos de losetas, retorna el resto de las losetas de premios de vuelta a la caja de juego, forma un banco con los marcadores de discurso sobrantes y todos los marcadores del libro cerca del tablero de juego, selecciona aleatoriamente tres diferentes marcadores de piezas de auto y colócalas dentro de sus espacios correspondientes en el área de reciclado en la esquina inferior izquierda del tablero, toma el marcador de sandra y colócala dentro de su escritorio en el departamento administrativo, ahora cada jugador recibirá los componentes en el color de su preferencia, entregales un tablero personal, un marcador de trabajador, seis marcadores redondos, cinco marcadores de discurso, un marcador de turnos almacenados, cinco losetas de bonos de garage, una loseta de doble mejora, una loseta de recordatorio de turnos almacenados, un marcador de certificaciones, cinco marcadores de candados y una ayuda de juego, separa la loseta del bono de garage que muestra un candado, mezcla el resto de las losetas y colócalas aleatoriamente boca arriba en estos cuatro espacios en la parte superior de tu tablero, la loseta que muestra un candado en el quinto espacio de la parte superior de tu tablero, toma la loseta de doble mejora y colócala en este espacio en la parte derecha de tu tablero, toma uno de tus marcadores de discurso y colócalo en este primer espacio de tu reserva, ahora tus cinco marcadores de candados deberán ser colocados en diferentes partes de tu tablero, coloca uno de ellos en cada espacio que muestre uno de estos símbolos de candado, deberás colocar uno dentro del quinto espacio destinado a tus planos, otro más sobre tu loseta de doble mejora, también dentro del quinto espacio de tu garage, coloca otro en el quinto espacio para tus marcadores de discurso y el último dentro del último espacio de tu almacenamiento de partes, coloca el resto de tus marcadores de discurso y tu marcador de recordatorio de turnos guardados cerca de tu tablero personal, coloca tu marcador de turnos guardados en el espacio número 0 de esta escala, coloca uno de tus marcadores en el espacio número 15 de la escala de puntos, tus cinco marcadores restantes deberán ser colocados dentro de los escritorios que muestran una X en cada uno de los departamentos, ahora elige a un jugador inicial por el método de tu preferencia, comenzando por este jugador y continuando en el sentido de las manecillas del reloj, deberás elegir alguno de estos cuatro primeros espacios dentro de la escala de certificaciones para colocar tu marcador, considera que la posición que elijas, además de entregarte el beneficio indicado, determinará tu turno inicial, el colocarte más hacia la derecha, tendrás los primeros órdenes de turno, mientras que colocarte hacia la izquierda, indicará que llevarás a cabo acciones más tarde en la ronda, al colocarte en el primer espacio de la derecha, no recibirás ningún beneficio, colocarte en el segundo espacio de derecha a izquierda, te entregará un voucher de partes, colocarte en el tercer espacio de derecha a izquierda, te entregará un libro y colocarte en el último espacio de derecha a izquierda, de manera inmediata, te entregará un turno almacenado, mueve este marcador un espacio hacia la derecha, ya que los jugadores hayan seleccionado su posición dentro de este espacio, siguiendo este nuevo orden de turno, recuerda que este será determinado de derecha hacia izquierda, los jugadores deberán elegir alguno de los 11 planos disponibles en el área de diseño, podrás elegir cualquiera de los 8 planos en el área derecha, y alguno de los 3 planos mostrados en la parte superior de cada una de las pilas del área de la izquierda, cada vez que un jugador elija alguno de estos planos, su espacio deberá permanecer vacío, ya que todos los jugadores hayan elegido su plano inicial, desliza todas las losetas de diseño hacia la derecha y rellena los espacios vacíos con la loseta superior de cada uno de los mazos que se encuentre dentro de la misma fila, es decir, las losetas de la fila superior deberán ser rellenadas con las losetas de este mazo, mientras que las losetas de la parte inferior deberán ser rellenadas con este mazo, coloca tu plano recién adquirido dentro del primer espacio destinado para tus diseños en tu tablero personal, ahora respetando el mismo orden de turno, cada jugador deberá tomar un marcador de parte de autos de los disponibles en alguno de los seis diferentes almacenes, ya que estos marcadores hayan sido seleccionados, estos no deberán ser reemplazados dentro de su almacén, coloca la parte recién adquirida en alguno de estos cinco espacios dentro de tu tablero personal, finalmente cada jugador recibirá un marcador de voucher de piezas, dos cartas de Kanban y tres cartas de objetivos de desempeño, todos tus marcadores de vouchers de partes y libros recibidos deberán ser colocados dentro de sus espacios correspondientes en esta área de tu tablero personal, tu área de juego deberá lucir similar a esta, ya que tengas todo preparado que comience la producción de autos en Kanban EB. Una partida de Kanban se jugará a lo largo de una cantidad variable de rondas, cada ronda de juego representará un día de trabajo dentro de la fábrica, cada ronda estará compuesta por las siguientes dos fases, la primera fase de una ronda será la selección de un departamento para trabajar, durante la primera ronda del juego los jugadores siguiendo el orden de turno indicado por sus marcadores de certificación, deberán elegir alguno de los espacios de trabajo disponibles dentro del departamento en el que deseen llevar a cabo alguna acción y colocar a su marcador de trabajador, cada departamento mostrará dos diferentes espacios para colocar a tu trabajador, el número indicado dentro de estos espacios indicará la cantidad de turnos o acciones que podrás realizar dentro de este departamento, aunque un departamento ya contenga el trabajador de algún jugador, esto no evitará que otros jugadores puedan colocar a su trabajador dentro de este departamento, a partir de la segunda ronda del juego, ahora deberán tomar su marcador siguiendo el orden marcado por las acciones en el tablero, desde la superior hacia la inferior para colocar a su trabajador en una diferente acción, ningún jugador podrá llevar a cabo dos veces la misma acción seguida, siempre deberás elegir un nuevo departamento para colocar a tu trabajador, dentro de esta fase también participará el marcador de sandra, el cual se moverá una vez que todos los jugadores hayan terminado de colocar a su trabajador, durante la primera ronda del juego, el marcador de sandra deberá permanecer en su escritorio dentro del departamento administrativo realizando papeleo, sin embargo a partir de la segunda ronda del juego, el marcador de sandra comenzará su movimiento, deberás colocar el marcador de sandra en el primer espacio de acción disponible del siguiente departamento, iniciando desde la parte superior del tablero en el departamento de investigación y desarrollo, si el departamento en donde se debe colocar sandra se encuentra lleno, deberás colocar a su marcador en un espacio disponible en el siguiente departamento, únicamente en partidas de dos jugadores, no podrás colocar a tu trabajador dentro de un departamento en donde se encuentre el marcador de sandra, sin embargo sandra podrá colocarse en un departamento en donde ya se encuentre un marcador de trabajador, toma en cuenta que cuando el marcador de sandra deba ser colocado dentro del departamento administrativo, su marcador deberá ser colocado en este espacio en su escritorio dentro de su oficina, una vez que todos los jugadores hayan colocado a su trabajador y en el caso de ser necesario que el marcador de sandra haya sido movido, esta fase concluirá, la segunda fase de una ronda será la fase de trabajo, dentro de esta fase llevarás a cabo la acción de los trabajadores que colocaste durante la fase previa, comenzando desde la acción superior en el área de investigación y desarrollo y continuando hacia abajo, los jugadores resolverán sus acciones de acuerdo al orden en el cual se encuentren colocados sus marcadores de trabajadores, en este ejemplo ya que el marcador del jugador morado es el que se encuentra primero, el orden de resolución de las acciones será primero el jugador morado seguido del jugador azul, el espacio en el cual hayas colocado a tu trabajador indicará un número, este será la cantidad de turnos que tendrás para llevar a cabo las diferentes acciones dentro del departamento, conforme la partida progrese podrás recibir y almacenar nuevos turnos de trabajo los cuales serán indicados dentro de este marcador llamado el marcador de los turnos almacenados, antes de llevar a cabo tus acciones podrás retroceder tu marcador un espacio hacia atrás dentro de esta escala para aumentar la cantidad de acciones que podrá realizar durante esta ronda, al realizar esto el jugador morado tendrá un turno adicional para trabajar durante este día, debido a que su trabajador se encuentra en una posición que le entregará dos turnos, el trabajador morado tendrá un total de tres turnos para trabajar durante este día, considera que la cantidad máxima de turnos que podrá realizar durante un solo día de trabajo será de cuatro, nunca podrás exceder esta cantidad, la cantidad de turnos que hayas obtenido deberá ser gastada para llevar a cabo las diferentes acciones disponibles dentro del departamento en el cual te has colocado, dentro de todos los departamentos existirá una acción en común que podrás realizar, esta será la acción de entrenamiento la cual será indicada por este símbolo, al llevar a cabo la acción de entrenamiento en cualquiera de los departamentos, deberás gastar un turno, por cada turno invertido en entrenamiento, mueve tu marcador un espacio hacia adelante dentro de las mesas de entrenamiento, si al momento de llevar a cabo esta acción, tu marcador supera este espacio que muestra una flecha y se mueve hacia una de las mesas de color blanco, esto indicará que estarás certificado dentro de este departamento, certificarte dentro de un departamento, te permitirá remover alguno de los candados presentes en tu tablero personal y en algunos departamentos te permitirá llevar a cabo una nueva acción, al certificarte en investigación y desarrollo, deberás remover el candado de la loseta de la doble mejora en la parte derecha de tu tablero, al certificarte en el departamento de ensamble, retira el candado del quinto garage en la parte derecha de tu tablero, al certificarte en el departamento de logística, retira el candado presente en los espacios para el almacenamiento de partes automotrices en la esquina inferior izquierda de tu tablero, al certificarte en el departamento de diseños, retira el candado del quinto espacio para colocar diseños dentro de tu tablero personal y al certificarte en el departamento administrativo, retira el candado presente en el quinto espacio destinado para almacenar tus globos de discurso, una vez que hayas retirado un candado de tu tablero, colócalo de vuelta en la caja de juego, cada vez que logres certificarte en algún departamento, deberás mover tu marcador de certificaciones hacia el siguiente espacio en la escala de certificaciones y colocarlo en alguno de los espacios disponibles, recibiendo el beneficio indicado de manera inmediata, aunque hayas logrado certificarte en algún departamento, podrás continuar entrenando hasta llegar al último espacio de esta escala, si logras mover a tu marcador a esta posición, habrás logrado un entrenamiento avanzado, si eres el primer jugador en lograr un entrenamiento avanzado, toma el marcador de discurso y podrás elegir secretamente alguna de las losetas de premios presentes dentro de este departamento, revela esta loseta, recibiendo de manera inmediata el beneficio mostrado, retorna esta loseta de vuelta a la caja de juego, si posteriormente otro jugador logra un entrenamiento avanzado, podrá elegir alguna de las losetas de premio disponibles, si es que aún existe alguna dentro de este departamento, además de poder recibir todos estos beneficios, la posición final de los marcadores de entrenamiento dentro de cada departamento, te podrá entregar una cantidad variable de puntos de victoria al final de la partida, además durante tu turno, antes o después de llevar a cabo cualquier acción con tu trabajador dentro del departamento en el cual haya seleccionado, si tienes algún marcador de libros dentro de tu tablero personal, podrás descartarlos de vuelta a su reserva general, para avanzar tu marcador de entrenamiento, la misma cantidad de espacios hacia adelante, utilizar los marcadores de libros no costará ningún turno adicional, inclusive aún y cuando ya hayas utilizado cuatro turnos dentro de este departamento, a lo largo de la partida podrás obtener marcadores de libros, vouchers de partes o turnos almacenados de diferentes maneras, considera que cada vez que recibas alguno de estos beneficios, estos no podrán ser utilizados durante la misma ronda que los hayas obtenido, como un recordatorio de esto, coloca todos los marcadores de libros y marcadores de vouchers de partes fuera de tu tablero personal y cada vez que ganes un turno guardado, utiliza tu marcador de turnos guardados como recordatorio de todos los turnos adquiridos durante esta ronda, una vez que tu turno haya concluido, agrega los marcadores de vouchers y de libros recibidos a tu tablero personal y recibe cualquier turno guardado que hayas recibido, de manera similar podrás adquirir marcadores de discurso de diferentes maneras, cada vez que obtengas uno de estos marcadores, toma alguno de los marcadores de discurso de tu color y colócalo dentro de su espacio adecuado en tu tablero personal, ahora retorna el marcador de discurso de color blanco de vuelta a su reserva, en el caso en el que tu tablero se encuentre lleno con estos marcadores o no puedas colocar más marcadores de discurso, almacena el marcador de discurso de color blanco cerca de tu tablero de juego, este podrá ser cambiado más adelante cuando utilices alguno de tus marcadores de discurso en tu tablero, al principio de la partida únicamente podrás tener acceso a 4 marcadores de discurso, al certificarte en el departamento de administración podrás liberar un espacio para almacenar hasta 5 marcadores de discurso dentro de tu tablero, inicialmente dentro del departamento de diseño únicamente podrás llevar a cabo dos acciones, la primera de ellas será entrenar, además de la acción de entrenamiento utilizando un turno, podrás llevar a cabo la acción de seleccionar un diseño, cada turno gastado para tomar diseños, te permitirá tomar alguno de los planos disponibles en esta área para agregarlo a tu tablero personal, elige alguno de los 8 diseños revelados en la parte derecha de esta acción y retíralo del tablero, coloca el diseño recién adquirido dentro de alguno de los escritorios disponibles para guardar tus planos, en el caso en el que todos tus escritorios se encuentren llenos no podrás llevar a cabo esta acción, al principio de la partida únicamente tendrás espacio para almacenar 4 diseños, sin embargo al certificarte en el departamento de diseños podrás almacenar como máximo 5 diseños dentro de tu tablero, si decides tomar alguno de estos dos diseños además recibirás un turno guardado y al tomar cualquiera de estos dos diseños recibirás un marcador de libro, una vez que hayas terminado de tomar diseños desplaza todos los diseños restantes hacia la parte derecha y rellena todos los espacios vacíos con la loseta superior de cada una de las pilas de robo de losetas de diseño, si existen múltiples espacios vacíos asegúrate de rellenar de derecha a izquierda, en el caso en el que alguna de estas pilas de robo se haya agotado utiliza la loseta superior de la pila ubicada más hacia la izquierda para rellenar los espacios faltantes, si ambas pilas se encuentran completamente vacías, primero rellena la fila superior de los diseños, una vez que te encuentres certificado dentro del departamento de diseños también podrás llevar a cabo una tercera acción, esta será la acción de seleccionar un diseño avanzado, esta acción se llevará a cabo de manera similar a la acción de seleccionar un diseño, sin embargo esta también te permitirá obtener alguno de los tres diseños mostrados en las pilas de robo del lado izquierdo del departamento de diseño, si al momento de llevar a cabo esta acción tomas el último diseño presente en alguna de las pilas de robo, de manera inmediata deberás rellenar este espacio con la loseta superior de la pila de robo ubicada hasta la parte izquierda, siempre deberá haber tres diseños disponibles en la parte izquierda del departamento de diseños, dentro del departamento de logística inicialmente existirán tres acciones que podrás llevar a cabo, además de la acción de entrenamiento gastando un turno podrás emitir una orden de kanban, esta acción únicamente podrá ser realizada una sola vez mientras estés trabajando dentro del departamento de logística, al llevar a cabo esta acción de manera inmediata recibirás un turno guardado, a continuación deberás elegir alguna de las dos cartas de kanban que tengas dentro de tu mano y ésta deberá ser colocada de manera horizontal dentro del espacio de kanban, asegurándote que al colocarla cuatro de los símbolos mostrados en la carta queden de un lado de esta línea y del otro lado se muestran dos de estos símbolos, esta carta podrá ser colocada de cualquier manera e inclusive rotada de la manera de tu preferencia, una vez que hayas decidido la colocación de tu carta, por cada símbolo dentro de la carta que coincida con los símbolos dentro de alguno de los almacenes, considerando esta línea divisoria indicará la cantidad de partes que se resurtirán dentro de los almacenes, para la parte superior del almacén, ya que estos símbolos coinciden deberás agregar la pieza correspondiente dentro de estos almacenes, para los almacenes en la parte inferior, ya que el icono del chasis coincide dos veces, deberás agregar dos de estos marcadores a este almacén, retira la carta de kanban utilizada, retornándola al fondo del mazo de robo y agrega la carta superior de este mazo a tu mano, la segunda acción que podrás realizar será recolectar piezas automotrices, para llevar a cabo esta acción deberás gastar un turno, elige alguno de los seis almacenes y toma cualquier cantidad de las partes que se encuentren dentro de este almacén, estas partes deberán ser colocadas dentro de tu tablero personal, en el caso en el que no tengas espacios disponibles dentro de tu tablero, no podrás llevar a cabo esta acción, al principio de la partida únicamente tendrás cinco espacios para almacenar partes dentro de tu tablero, al certificarte dentro del departamento de logística liberarás un espacio adicional para almacenar un total de seis partes automotrices, una vez que te hayas certificado en el departamento de logística, una cuarta acción estará disponible, esta será la acción de recibir un voucher de partes, para llevar a cabo esta acción deberás utilizar un turno, cuando lleves a cabo esta acción recibe inmediatamente un marcador de voucher de partes de la reserva general, tal y como lo muestra este símbolo, esta acción únicamente podrá ser llevada a cabo una sola vez mientras estés trabajando en el departamento de logística, dentro del departamento de ensamblaje encontrarás dos diferentes acciones, además de entrenar podrás realizar la acción de entregar una pieza para ensamblar un auto utilizando un turno, antes de llevar a cabo esta acción deberás revisar los espacios destinados a las piezas de cada uno de los modelos de autos, en el caso en el que todas las piezas requeridas para ensamblar un modelo se encuentren completamente ocupadas, deberás retirar todas estas piezas y retornarlas a su reserva general, una vez que hayas llevado a cabo este paso de limpieza, toma algún marcador de parte que se encuentre dentro de tu tablero personal, ahora elige el modelo de auto que quieras ensamblar y coloca el marcador de parte dentro de alguno de los espacios de ensamblaje de este auto, considera que nunca podrá haber dos marcadores de piezas iguales dentro de una sola zona de ensamblaje, cada nueva pieza que coloques para un solo auto deberá ser diferente, al momento de llevar a cabo esta acción podrás descartarte de un voucher de piezas para tomar cualquier marcador de parte de la reserva y colocarlo dentro de alguno de los espacios de ensamblaje, si las únicas piezas de partes que tienes dentro de tu tablero son las mismas que se encuentran dentro de los espacios del modelo que deseas ensamblar, podrás utilizar la estación de reciclaje de la planta, la cual será encontrada en la esquina inferior izquierda del tablero, en cualquier momento de tu turno podrás tomar cualquier marcador de pieza que tengas dentro de tu reserva y el cual no se encuentre actualmente dentro del área de reciclado, coloca tu marcador dentro del área de reciclado adecuada e intercámbialo por cualquier otro de los marcadores dentro del área de reciclaje, considera que dentro del área de reciclaje nunca deberá haber más de tres piezas disponibles y de la misma manera nunca podrás intercambiar una pieza que ya se encuentre dentro del reciclaje para recibir una pieza diferente, conforme la partida progrese los diseños de los autos podrán ser mejorados por los jugadores en el área de investigación y desarrollo, esto será explicado en breve, antes de colocar cualquier parte dentro del diseño que quieras ensamblar, observa si alguna de sus partes han sido mejoradas, esto será indicado por los componentes colocados dentro de un modelo en el área de investigación y desarrollo, si el modelo que deseas ensamblar tiene alguna de estas partes mejoradas, primero se deberán colocar todas las partes de este modelo que hayan sido mejoradas, si el modelo tiene múltiples de estas partes mejoradas, no importará cuál sea el orden, pero siempre se deberán ensamblar primero las partes mejoradas, una vez que hayas colocado una parte dentro de algún modelo, deberás desplazar el marcador del auto recién ensamblado, una posición hacia adelante, siguiendo el sentido de las flechas indicadas dentro de la línea de ensamblaje, si al realizar esto, el auto recién desplazado se encuentra en una posición en donde previamente existía otro auto, este auto deberá ser desplazado hacia alguna de las posiciones indicadas por las flechas dentro de la línea de ensamblado, de esta manera al ensamblar un nuevo modelo de color gris, este modelo recién ensamblado desplazará al modelo colocado previamente dentro de la línea y este podrá ser movido a cualquiera de estas dos posiciones, en el caso de enviar este auto hacia el plato superior, esto provocará un desplazamiento en el auto de color verde, el cual deberá desplazarse de manera inmediata hacia el frente, una vez que hayas realizado todos los movimientos pertinentes, coloca un nuevo marcador del auto que recién acabas de ensamblar, dentro de la línea de ensamblado, en el caso en el que ya no existan más autos de este color en la reserva, el paso de rellenado deberá ser omitido, si al momento de llevar a cabo una acción de ensamblado, alguno de los autos es expulsado de la zona de ensamblaje, de manera inmediata recibirás la cantidad de puntos de victoria, indicados por estos íconos, de acuerdo a la línea de ensamblaje de la cual fue expulsado, además de recibir los puntos de victoria, cada vez que un auto sea expulsado, deberás observar los dos marcadores de demanda, ubicados en los extremos de las líneas de producción, en el caso en el que el modelo expulsado coincida con alguno de los autos mostrados por alguno de estos marcadores, el jugador que expulsó este modelo, deberá tomar uno de los marcadores de discurso, presentes junto a esta loseta, ahora el marcador del auto recién desplazado, deberá ser colocado dentro de la pista de prueba, si la pista se encuentra completamente vacía, deberá ser colocado detrás del auto marcador de paso, si previamente ya existían más automóviles, este deberá ser colocado detrás de cualquier otro auto previamente existente, sin embargo, considera que nunca podrá haber más de cuatro autos detrás del automarcador de paso, si se llega a colocar un quinto auto, remueve el auto que se encuentra inmediatamente detrás del automarcador de paso y retórnalo a su reserva, ahora desplaza todos los marcadores para que no existan espacios detrás del automarcador de paso, una vez que hayas llevado a cabo todos estos pasos, si todos los marcadores de discurso de alguno de los marcadores de demanda se encuentra completamente agotado, retira esta loseta de demanda del tablero y sustituyela por la siguiente loseta de demanda, recuerda colocar la cantidad de marcadores de discurso adecuados equivalentes al número mostrado en la esquina inferior derecha de la nueva loseta de demanda, ahora toma la loseta de demanda recién descartada y mézclala de nuevo con las demás losetas de demanda, dentro del departamento de investigación y desarrollo encontrarás tres diferentes acciones que podrás llevar a cabo, además de la acción de entrenamiento también podrás llevar a cabo la acción de tomar un auto, para poder llevar a cabo esta acción deberá existir al menos un automóvil colocado detrás del marcador del automóvil marcador de paso, además deberás tener disponible dentro de tu tablero un plano del mismo color del auto que desees tomar de la pista, elige los autos que desees tomar de la pista y entrega los planos correspondientes, estos planos deberán ser colocados en el fondo del mazo de robo de la pila más izquierda de planos dentro del área de diseño, ahora deberás pagar una cantidad de turnos dependiendo de la posición de los autos que desees tomar, tal y como se muestra dentro de la acción el primer automóvil detrás del marcador de paso tendrá un valor de un turno, los autos en la segunda y tercera posición detrás del marcador de paso tendrán un valor de dos turnos mientras que el auto en la cuarta posición detrás del marcador de paso tendrá un costo de tres turnos ya que el jugador morado desea tomar el primero y segundo autos detrás del marcador de paso deberá poder pagar tres turnos, retira estos autos de la pista y estos deberán ser colocados dentro de alguno de los espacios de garage en la parte superior de tu tablero e inmediatamente recibirás los beneficios indicados en la loseta junto al espacio de garage en el cual colocaste a tus autos al principio de la partida únicamente tendrás disponible espacio para colocar cuatro autos considera que tu quinto garage se encontrará bloqueado hasta el momento en el que te hayas certificado en el departamento de ensamblaje considera que al momento de colocar un auto dentro de tu quinto espacio de garage deberás seleccionar dos de las diferentes recompensas mostradas dentro de esta loseta de garage una vez que un garage se encuentra ocupado y hayas recibido sus beneficios dale la vuelta a la loseta del garage considera que si todos tus espacios de garage se encuentran completamente llenos no podrás llevar a cabo esta acción únicamente hasta que hayas terminado de tomar todos los autos desplace el marcador del auto marcador de paso un espacio hacia el siguiente cuadrante por cada auto que hayas tomado ya que hayas terminado de mover a este marcador mueve todos los demás autos que permanezcan en la pista cerrando todos los espacios generados si al momento de llevar a cabo esta acción el marcador del auto de paso termina en alguna de las dos posiciones que muestran franjas de color amarillo se habrá recolectado suficiente información de los modelos y una junta ocurrirá al final de este día cuando esto ocurra toma el marcador de junta presente dentro de la pista y colócalo dentro de este espacio cerca del departamento administrativo también podrás gastar un turno dentro de este departamento para llevar a cabo la acción de mejorar algún diseño para poder llevar a cabo esta acción deberás tener un diseño disponible dentro de tu tablero personal este diseño indicará el modelo que podrás mejorar y en su esquina superior izquierda encontrarás la parte específica de este modelo que se mejorará debido a esto también deberás tener disponible esta parte dentro de tu reserva o deberás tener un voucher de partes disponibles para cambiarlo por la parte requerida o también podrás utilizar el área de reciclado de la planta para intercambiar alguna de tus piezas en tu reserva para conseguir la pieza requerida para mejorar un modelo si cumples con estos requisitos toma el marcador de la parte que vayas a mejorar y colócala dentro de alguno de los seis espacios disponibles para las mejoras del modelo mostrado y si es el caso recibe el beneficio indicado ahora mueve el marcador de valor de la pieza mejorada hacia el siguiente espacio a la derecha dentro de la escala de mejoras ahora dale la vuelta a la loseta de diseño recién utilizada para que muestre el lado de la mejora tal y como lo indica esta loseta inmediatamente deberás recibir dos puntos de victoria todas las losetas de diseño que hayan sido utilizadas para mejorar un modelo deberán ser colocadas a la derecha de tu tablero personal además cada vez que realices la mejora de algún modelo si tienes un auto dentro de alguno de tus garajes del mismo modelo que acabas de mejorar o si posteriormente adquieres un automóvil de algún diseño que previamente hayas mejorado esto te entregará un diseño probado mueve el marcador del diseño correspondiente y colócalo sobre un garage que tenga un auto del modelo mejorado en el caso en el que tengas múltiples autos dentro de tu garage que tengan un diseño probado podrás colocar la loseta en cualquiera de los garajes en donde tengas este modelo de automóvil inclusive podrás tener múltiples diseños probados para un mismo automóvil considera que para cada modelo encontrarás siete diferentes diseños seis correspondientes a las diferentes partes que podrás mejorar y uno que mostrará una equis el cual no podrá ser utilizado para llevar a cabo mejoras de este modelo los diseños probados te entregarán una cierta cantidad de puntos de victoria al final de cada una de las semanas esto será explicado un poco más adelante una vez que hayas logrado certificarte dentro del departamento de investigación y desarrollo deberás remover el candado presente sobre la loseta de mejora doble en la parte derecha de tu tablero al momento de llevar a cabo una acción de mejorar un modelo podrás gastar esta loseta para realizar una acción de mejora doble al llevar a cabo esta acción de mejora doble realiza todos los pasos previamente explicados para mejorar un modelo sin embargo el marcador de valor de esta parte deberá ser movido dos espacios hacia la derecha además deberás voltear este marcador al lado opuesto que muestra una franja e inmediatamente recibirás la cantidad de puntos de victoria indicados en el espacio en el cual terminó su movimiento este marcador estos puntos de victoria serán adicionales a los dos puntos de victoria que recibirás de manera normal al momento de llevar a cabo la mejora de un modelo una vez que un marcador de partes se encuentre volteado ningún otro jugador podrá realizar una mejora doble utilizando esta parte una vez que hayas utilizado tu oportunidad de hacer una mejora doble da la vuelta a este marcador indicando que has utilizado este beneficio recuerda que mejorar un modelo implicará una modificación al momento de llevar a cabo la acción de ensamblaje dentro del departamento administrativo además de encontrar la acción de entrenamiento también podrás dedicar algunos de tus turnos para manejar administrativamente alguno de los cuatro departamentos previamente mencionados al momento de llevar a cabo esta acción deberás elegir alguno de los otros cuatro departamentos en el cual desees trabajar considera que inclusive podrás utilizar tus turnos para entrenar o para llevar a cabo cualquiera de las acciones normales presentes dentro del departamento seleccionado sin embargo nunca podrás llevar a cabo acciones dentro de diferentes departamentos al utilizar libros dentro de este departamento podrás decidir si utilizarlos para capacitarte dentro del departamento administrativo o dentro del departamento que hayas elegido para llevar a cabo tus acciones una vez que hayas logrado la certificación dentro del departamento administrativo deberás remover el candado presente dentro de tu quinto espacio para almacenar marcadores de discurso una vez que hayas utilizado todos tus turnos de trabajo dentro del departamento seleccionado recuesta a tu marcador de trabajador sobre el tablero esto indicará que tu turno ha terminado una vez que hayas terminado de llevar a cabo tus acciones deberás revisar si has completado alguna de las metas de la fábrica dentro del tablero existirán tres diferentes objetivos que deberás revisar uno de ellos será la cantidad de certificaciones obtenidas el segundo de ellos tendrá que ver con la cantidad de mejoras que se le han hecho a los modelos mientras que el tercer objetivo está relacionado con la cantidad de autos que un jugador haya reclamado si durante tu turno has logrado satisfacer la cantidad de certificaciones mejoras o autos indicados por alguna de estas losetas de objetivo de manera inmediata toma uno de los marcadores de discurso presente dentro de esta loseta si este era el último marcador también deberá retirar la loseta del tablero una vez que todos los jugadores hayan terminado de llevar a cabo sus acciones será el momento de sandra de evaluar a todos sus trabajadores y realizar tareas dentro del departamento en el cual se encuentre colocada durante su turno sandra deberá llevar a cabo dos pasos durante su primer paso sandra llevará a cabo una evaluación de los trabajadores dentro del departamento en el cual esté trabajando una vez que haya terminado de evaluar a los nuevos trabajadores sandra realizará una actividad específica dentro de este departamento durante el paso de evaluación de sandra observa la posición de los marcadores de los jugadores dentro de la escala de capacitación el jugador que se encuentre menos capacitado será quien recibirá la evaluación de sandra en el caso en el que varios jugadores se encuentran empatados en la menor cantidad de entrenamiento todos estos jugadores serán evaluados por sandra todos los criterios de evaluación de sandra serán encontrados en esta loseta si el jugador que está siendo evaluado por sandra cumple con los criterios establecidos estará a salvo y no recibirá ninguna penalización sin embargo si no has logrado cumplir estos objetivos de manera inmediata deberás perder un punto de victoria y adicionalmente si tienes menos de cinco turnos almacenados perderás un punto de victoria por cada turno que te falte para llegar al número 5 en este ejemplo ya que el jugador azul tiene tres turnos almacenados deberá perder dos puntos de victoria si sandra te evalúa dentro del departamento de investigación y desarrollo deberás tener al menos tres diseños mejorados para evitar perder puntos si sandra te evalúa dentro del departamento de ensamblaje deberás tener al menos tres autos dentro de tus garajes cuando sandra te evalúe en el departamento de logística deberás tener al menos tres piezas de auto dentro de tu tablero cuando sandra te evalúe dentro del departamento de diseño deberás tener al menos tres diseños dentro de tu tablero y si sandra te evalúa dentro del departamento administrativo deberás encontrarte certificado en al menos tres departamentos ya que sandra haya terminado de evaluar a sus trabajadores deberá llevar a cabo una acción dentro del departamento cuando sandra se encuentre dentro del departamento de investigación y desarrollo el auto marcador de paso y todos los demás autos dentro de la pista avanzarán un espacio cuando sandra esté dentro del departamento de ensamblaje remueve todos los marcadores de piezas de auto de todos los espacios de ensamblaje cuando sandra se encuentre dentro del departamento de logística se deberán remover todas menos una de todas las piezas que se encuentren en los seis diferentes almacenes cuando sandra se encuentre dentro del departamento de diseños retira los cuatro diseños ubicados hasta la derecha de este departamento mezcla estos diseños y colócalos en el fondo del mazo de las losetas de diseño que se encuentra hasta la izquierda de este departamento ahora desliza hacia la derecha las losetas sobrantes y rellena los espacios vacíos con losetas de sus respectivos masos de robos únicamente en partidas de dos jugadores deberá realizar este mismo proceso pero deberá retirar todas las losetas dentro del área de diseño finalmente cuando sandra esté trabajando dentro de su escritorio en el departamento administrativo la semana laboral llegará a su fin y ocurrirá una fase de puntuación cuando esto ocurra lleva a cabo los siguientes pasos los jugadores recibirán puntos de victoria de acuerdo a los autos que tengan dentro de sus garajes para cada uno de tus autos considera lo siguiente por cada mejora que haya recibido un modelo recibirás un punto de victoria no importará quién sea el jugador que haya realizado estas mejoras para el caso del jugador morado ya que el modelo negro ha recibido dos mejoras este auto le entregará dos puntos de victoria recuerda que esta puntuación será por cada uno de los autos que tengas dentro de tus garajes además por cada diseño probado que tengas de este modelo recibirás un punto de victoria para esto tomemos como ejemplo la situación del jugador morado ya que el jugador morado tiene dos diseños probados para el modelo negro esto le entregará otros dos puntos de victoria por cada modelo negro dentro de su garage de esta manera el total de puntos que recibirá por la puntuación de fin de semana el jugador morado será de ocho puntos cuatro puntos de victoria por cada uno de sus modelos negros una vez que todos los jugadores hayan recibido puntos de victoria avanza el marcador de semana un espacio hacia la derecha de ser posible recuerda que durante la primera ronda del juego sandra se encontrará haciendo papeleo dentro de su escritorio y no deberás llevar a cabo su fase de evaluación ni de tarea departamental una vez que todos los jugadores y sandra hayan llevado a cabo sus acciones la ronda actual concluirá si al finalizar una ronda el marcador de juntas se encuentra en este espacio cerca del área administrativa se llevará a cabo una junta durante las juntas los jugadores podrán utilizar sus marcadores de discurso para obtener puntos de victoria durante las juntas los jugadores siguiendo el orden de turno de acuerdo a sus marcadores de certificación durante su turno en una reunión un jugador podrá llevar a cabo cualquiera de las dos siguientes acciones si decides hablar podrás realizar dos diferentes opciones deberás tomar alguno de los marcadores de discurso de tu tablero personal y colocarlo en el espacio con un mayor número disponible en alguna de las cartas de la sala de reuniones considera que nunca podrás colocar más de un marcador de discurso dentro de una misma carta las cartas de desempeño mostrarán alguna condición en estos símbolos y la cantidad de puntos de victoria que recibirás si cumples estas condiciones considera que una vez que hayas colocado un marcador de discurso sobre alguna de estas cartas de desempeño el multiplicador presente en la sección en la cual te colocaste indicará la cantidad de veces que podrás puntuar este objetivo en este caso el jugador morado podrá puntuar hasta tres veces dos puntos de victoria por cada marcador de baterías y de circuitos que tenga dentro de su poder ya que el jugador morado tiene dos baterías en su poder recibirá cuatro puntos de victoria considera que aunque no puedas puntuar la totalidad de veces el objetivo mostrado por la carta tu marcador siempre deberá ser colocado en el espacio con el multiplicador más alto disponible la segunda opción que podrás realizar al hablar será jugar alguna de las cartas objetivos en tu mano dentro de la sala de juntas si al llevar a cabo esta acción decides colocar uno de tus marcadores de discurso este deberá ser colocado dentro de la carta recién jugada considera que al momento de jugar una carta podrás optar no colocarle ningún marcador de discurso también será posible colocar alguno de tus marcadores de discurso en cartas jugadas por otros jugadores e inclusive podrás colocar alguno de tus marcadores en alguna carta de desempeño la cual no te entregue ningún punto podrás encontrar una descripción mucho más detallada de cada una de las cartas de desempeño en la última página del libro de referencia la segunda opción que tendrás de realizar en una junta será pasar si ya no tienes más marcadores de discurso o simplemente ya no quieres colocar ninguno podrás elegir pasar sin embargo considera que para poder pasar previamente deberás haber jugado una carta de tu mano a la oficina de las reuniones si decides pasar en uno de tus turnos dentro de una reunión esto no significará que ya no puedas llevar a cabo más acciones durante la reunión simplemente no colocarás un marcador de discurso durante esta ronda considera que durante una junta no podrás utilizar la acción del reciclado la junta continuará jugándose de esta manera hasta que todos los jugadores hayan pasado sus turnos dentro de una sola ronda una vez que esto haya ocurrido la reunión terminará cuando una junta haya terminado realiza los siguientes pasos todos los jugadores retirarán sus marcadores de discurso del tablero y estos deberán ser retornados a tu reserva personal todos los marcadores de discurso que aún permanezcan dentro de tu tablero no sufrirán ninguna modificación si en este momento hay algún jugador que tenga algún marcador de discurso de color blanco podrá retornarlo inmediatamente a la reserva para colocar alguno de sus marcadores de discurso de su color dentro de su tablero personal ahora retira todas las cartas presentes en la sala de juntas retornándolas en el fondo del mazo de robo y ahora cada jugador deberá elegir alguna de las dos cartas de desarrollo que tenga en su mano para colocar dentro de la sala de reuniones estas cartas deberán ser colocadas boca abajo en el caso en el que existan espacios vacíos dentro de la sala de reuniones rellena estos espacios con nuevas cartas provenientes del mazo de robo ahora revela estas cartas finalmente cada jugador recibirá dos nuevas cartas de desarrollo para tener un total de tres en su mano retorna el marcador de junta de vuelta a su espacio correspondiente dentro de la pista en el departamento de investigación y desarrollo y si es posible avanza un espacio hacia adelante el marcador de ciclos de producción una vez que todos los jugadores incluyendo a Sandra hayan llevado a cabo sus acciones y haya resuelto cualquier posible junta la ronda terminará la partida continuará jugándose de esta manera hasta que ocurra lo siguiente tanto el marcador de semanas y el marcador de ciclo de producción darán un seguimiento del final del juego cuando alguno de ellos se encuentre en la posición número 2 y el otro marcador se encuentre en la posición número 3 de su escala se desencadenará el final de la partida en este momento la ronda actual deberá concluirse de manera normal resolviendo cualquier junta o posible puntuación de fin de semana para proceder con la puntuación final tu puntaje base será el indicado por la posición final de tu marcador de puntos de victoria a este número deberá sumarle lo siguiente los jugadores podrán puntuar cualquiera de estos tres objetivos dentro de la loseta de objetivos finales por cada uno de ellos que quieras puntuar deberás entregar un marcador de discurso presente en tu reserva general podrás encontrar una descripción más detallada de cada una de estas losetas en la página número 7 del libro de referencias por cada turno almacenado que tengas al final de la partida recibirás un punto de victoria cada marcador de discurso voucher de partes y marcador de libro que tengas al final de la partida te entregará un punto de victoria cada automóvil que tengas en tus garajes al final del juego te entregará una cierta cantidad de puntos de victoria la cantidad de puntos que te entregará cada auto será mostrado dentro de esta referencia en tu tablero personal ahora la posición de tu marcador de entrenamiento en cada uno de los departamentos te entregará una cierta cantidad de puntos de victoria si eres el jugador que más se entrenó dentro de un departamento recibirás 5 puntos de victoria el jugador que tenga la segunda mayor cantidad de entrenamiento recibirá 3 puntos de victoria y el jugador con la tercera mayor cantidad de entrenamiento recibirá 1 punto de victoria en el caso en el que exista algún empate el jugador cuyo marcador se encuentre más arriba será quien tendrá la preferencia para la entrega de puntos considera que si algún jugador no entrenó dentro de algún departamento su marcador no deberá ser considerado para la repartición de puntos finalmente todos tus diseños probados te entregarán una cantidad de puntos de victoria observa la posición actual del marcador de la parte indicada por tu diseño probado el número mostrado por este marcador será la cantidad de puntos de victoria que recibirás en este ejemplo este diseño del chasis mejorado para el modelo negro le entregará 5 puntos de victoria al jugador morado una vez que haya recibido todos estos puntos el jugador que haya obtenido la mayor cantidad de puntos de victoria será el ganador en el caso de un empate los jugadores empatados deberán comparar la cantidad de autos que tengan dentro de sus garajes el jugador con la mayor cantidad será el ganador si esto también resulta en un empate el jugador con la mayor cantidad de diseños probados será el ganador en el caso en el que esto también resulte en un empate el jugador con la mayor cantidad de turnos guardados resultará el ganador y si esto también es un empate ambos jugadores compartirán la victoria si lo que prefieres es una partida más amigable y que te premie por tus logros podrás utilizar la variante de Sandra amable durante la preparación de la partida coloca la loseta de Sandra con este lado que muestra una franja verde en su parte derecha y los marcadores de puntuación de los jugadores deberán ser colocados en el espacio número 0 de la escala de puntos de victoria el resto de la preparación se mantendrá sin cambios la partida se continuará jugando de la misma manera sin embargo durante la fase de acciones de Sandra ocurrirá un ligero cambio cuando Sandra evalúe a los trabajadores dentro de un departamento evaluará al jugador que tenga la mayor cantidad de capacitación si durante tu evaluación has cumplido con los requisitos solicitados por Sandra recibirás un punto de victoria por cada turno almacenado extra que tengas que exceda los 5 si durante esta evaluación tienes 5 turnos almacenados no recibirás ningún punto de victoria a partir de tu sexto turno almacenado recibirás un punto de victoria de esta manera si has logrado almacenar 10 turnos recibirás un máximo de 5 puntos de victoria cuando Sandra evalúe el departamento de investigación y desarrollo podrás recibir puntos de victoria si tienes al menos 2 diseños mejorados para el departamento de ensamblaje recibirás puntos si tienes al menos 2 automóviles dentro de tus garajes en el departamento de logística recibirás puntos por tener al menos 2 piezas de automóvil dentro de tu poder para recibir puntos en el departamento de diseño deberás tener al menos 2 planos dentro de tu tablero y en el departamento administrativo deberás estar certificado en al menos 2 departamentos el resto de la partida se mantendrá completamente sin cambios también podrás jugar con la variante del planeador cuando estés preparando tu tablero personal podrás elegir la colocación de tus losetas de bonos de garajes en el orden que quieras sin embargo la loseta que muestre un candado siempre deberá ser colocado dentro de tu quinto garaje el resto de la preparación se mantendrá sin ningún cambio la única diferencia dentro del modo de juego será que cuando obtengas un modelo de auto dentro del departamento de investigación y desarrollo este siempre deberá ser colocado en el primer garage disponible a la izquierda de esta manera todos tus autos deberán ser colocados en los garajes en orden otra variante que podrás utilizar será la del turneado experto para esta variante deberás utilizar las losetas de bonos de garage que muestran esta estrella en su parte posterior el funcionamiento de estas losetas será el mismo que utilizando las losetas básicas la única diferencia será que dentro de estas losetas existirá esta con una X que no te entregará ningún beneficio se recomienda que utilices esta variante cuando ya tengas experiencia con el juego inclusive será posible que algunos jugadores utilicen estas losetas mientras que otros jugadores aún utilicen las losetas básicas la última variante que podrás incluir será la variante del tuneado despasado después de seleccionar qué tipo de losetas de bonificación de garage deseas emplear toma la loseta que muestra el candado y colócala boca arriba dentro de tu quinto garage el resto de estas losetas deberán ser colocados en una reserva cerca de tu tablero personal con esta variante cada vez que agregues un auto dentro de algún garage en tu tablero también deberás seleccionar alguna de las losetas de bonificación de garage en tu reserva para colocarla dentro del garage en el cual agregaste a tu automóvil el bono de esta loseta no deberá ser recibido de manera inmediata sin embargo en cualquier momento del juego podrás voltear esta loseta para recibir su beneficio podrás experimentar y combinar cualquiera de estas variables a tu gusto y de esta manera llegamos al final de las reglas de Kanban EV estoy seguro que ya sabrás jugarlo y se lo podrás explicar a quien quieras como lo mencioné previamente siento que este es uno de los juegos más accesibles de este autor ya que a diferencia de otros de sus diseños las mecánicas y lo que tendrás que hacer serán muy sencillas y no será tan fácil que te bloquees algunas de las acciones y puedas realizar todo lo que necesitas no por esto pienses que el juego será muy sencillo tendrás que jugar varias veces para empezar a conocer mejor la mecánica del juego planificar varios turnos a futuro y optimizar muy bien todas tus jugadas para lograr todos los objetivos que te propongas al final de la partida como nos tiene acostumbrados este autor y este editorial los componentes que encontrarás son de primera calidad disfrutarás mucho tener esos pequeños modelos de autos en tus manos y apreciar la gran y muy clara simbología que encontrarás en este juego ahora que te parece si hablamos sobre un par de estrategias que podrás tomar en tus partidas de Kanban EV sé que este vídeo ha sido uno de los más largos que he realizado por lo tanto trataré de ser breve con las estrategias que podrás tomar en este juego similar a otros juegos de esta magnitud y profundidad las estrategias de Kanban comenzarán desde el principio del juego deberás observar muy bien la loseta de objetivos finales de la planta y también darle una muy buena ojeada a los objetivos de las metas de la planta y cuáles son las primeras cartas de logros en el área de reuniones para empezar a definir una estrategia el modo de juego de Kanban asegurará que no haya una sola estrategia ganadora la realidad es que tendrás que hacer un poco de todo para que te vaya bien en este juego sin embargo también deberás tener muy presente que deberás tener una muy buena producción de libros y marcadores de discurso para capacitarte y tratar de no sufrir tanto a lo largo de la partida y ganar muchos puntos en cada una de las fases de juntas sinceramente te puedo decir que el objetivo de este juego es muy lineal conseguir la mayor cantidad de autos para esto existirá una secuencia muy sencilla y lógica que deberás tomar primero deberás conseguir un par de planos en el departamento de diseño para después conseguir partes automotrices necesarias ya sea para mejorar tus diseños o ensamblar los autos ensuciarte las manos en el área de ensamblaje consiguiendo los autos de mayor demanda o de los que se encuentran presentes en los objetivos de final del juego y en las cartas de objetivos de junta y finalmente pasarte por el departamento de investigación y desarrollo para mejorar algunos modelos y hacerlos más valiosos y de la misma forma probar estos diseños dentro de la pista y ganar muchos puntos tendrás muy pocos turnos para llevar a cabo todas estas acciones y lo importante será colocar a tu único trabajador en los espacios que te entreguen una mayor cantidad de turnos para poder llevar a cabo la mayor cantidad de acciones a lo largo del juego sin embargo será muy común que los puestos que te entreguen la mayor cantidad de turnos en cada departamento se encuentren ocupados por los demás jugadores es por eso que uno de los pasos importantes para tener éxito en este juego será tener un buen control de turnos almacenados esto además de permitirte llevar a cabo muchas acciones evitará que pierdas muchos puntos en el caso en que Sandra te evalúe y no cumplas con sus condiciones necesarias una muy buena recomendación que deberás tener presente a lo largo de todo el juego será tener mínimo 4 turnos almacenados para tener una buena flexibilidad si es que te colocas en un departamento con bajos turnos y que Sandra no te penalice de gran manera lo ideal será que siempre utilices 4 turnos dentro de cada departamento al principio podrá parecer que lo más importante será gastar muchos turnos dentro de una sola acción sin embargo deberás optimizar tus turnos y destinar algunos de tus turnos obtenidos dentro de las diferentes acciones una de las más importantes será entrenar ya que esto te ayudará a conseguir una mayor cantidad de recursos desbloquear acciones más poderosas y evitar que Sandra te quite muchos puntos siempre que lleves a cabo acciones dentro de un departamento dedica al menos uno y si puedes dos turnos para capacitarte debido a esto también deberás tener una buena cantidad de libros a lo largo de la partida ya que recuerda estos son adicionales a cualquier turno gastado y te permitirán entrenar de manera gratuita en el departamento en el cual estés trabajando durante las primeras rondas del juego un buen consejo que te puedo decir es que priorices obtener libros y turnos almacenados en partidas de tres o más jugadores será muy común que te roben la acción que quieras llevar a cabo no te bloquees ya que recuerda que siempre estará disponible el departamento administrativo en donde aunque recibirás una menor cantidad de turnos para gastar podrás llevar a cabo cualquiera de las acciones de los otros cuatro departamentos ya que además de poder llevar a cabo esta acción en el siguiente turno podrás colocarte en cualquiera de las otras cuatro acciones la acción administrativa será muy poderosa y normalmente es dejada de lado por los nuevos jugadores ahora hablando más en forma sobre las estrategias observa cuáles son los objetivos de la loseta de final de juego que podrás cumplir específicamente enfócate a cumplir los objetivos de las autos y del tipo de mejoras que deberás tener ya que estos serán los que te entregarán la mayor cantidad de puntos de victoria a lo largo de la partida deberás conseguir este tipo de autos y tratar de hacer estas mejoras si estos objetivos hacen sinergia con alguna de las cartas de objetivos dentro de la sala de juntas o de alguna de las que tengas en tu mano esto te dará una muy buena ventaja y te ayudará a ganar puntos de manera más sencilla al principio del juego cuando debas de elegir algún plano y un marcador de parte de auto asegúrate que estos coincidan que la pieza seleccionada coincida con la parte que podrás mejorar en el plano que hayas tomado ahora el segundo punto más importante será conseguir lo más pronto posible algún auto dentro de tu garage y tener diseños mejorados para este tipo de auto ya que la mejor manera de conseguir puntos a lo largo de toda la partida será tener autos con diseños mejorados antes de cada fin de semana ya que cada auto que tengas dentro de tu garage y los diseños mejorados que haya sobre estos modelos te entregarán una buena cantidad de puntos siempre asegúrate de conseguir parejas de autos y diseños mejorados e inclusive si estos son los autos que te entreguen una menor cantidad de puntos al final del juego podrás compensar esta baja cantidad de puntos haciendo múltiples mejoras y utilizando en el momento adecuado el marcador de doble mejora recuerda que esto te entregará una muy fuerte cantidad de puntos de victoria al momento en que puedas realizar estas mejoras dobles debido a esto también deberás ser muy cuidadoso de qué tipo de planos estás utilizando recuerda que de todos los modelos existen siete diferentes planos seis de los cuales mostrarán las mejoras que podrás hacer a las partes de este modelo y uno que mostrará una X el cual no te beneficiará al momento de llevar a cabo la acción de mejora este plano deberá ser utilizado para tomar el modelo de auto del departamento de investigación y desarrollo una de las acciones más complejas será la de entregar una pieza de auto ya que al momento de llevar a cabo esta acción únicamente ensamblarás los autos y se los podrás poner disponibles a los demás jugadores para robarlo aquí deberás ser muy cuidadoso y tratar de completar lo menos posible aquí es donde deberás ser muy cuidadoso y tratar de utilizar esta acción lo menos posible o utilizarla cuando sepas que ningún otro jugador puede tomar un auto ya que no tienen diseños dentro de sus tableros algo que también es muy común durante las primeras partidas será que los jugadores siempre quieran satisfacer las exigencias que pone Sandra esto será muy difícil de completar ya que siempre será muy difícil que cumplas cabalmente todas las exigencias de Sandra por esto es que deberás capacitarte lo más posible dentro de cada uno de los departamentos y saber cuándo será óptimo perder un par de puntos aunque sepas que Sandra te va a evaluar será mejor invertir algún turno en otra acción que te permita conseguir un auto o mejorar algún plano que te entregue una mayor cantidad de puntos de victoria al final del juego es por esto que tu mejor opción dentro de este juego será capitalizar puntos a lo largo de toda la partida para que al final del juego un modelo te entregue una mayor cantidad de puntos a quedarte corto con tus objetivos de final de juego para prevenir perder únicamente dos o tres puntos de victoria toma riesgos y calcula tus opciones algo que también será muy interesante serán las fases donde haya alguna junta este minijuego es bastante interesante y muy competido con los demás jugadores rápidamente tendrás que ver todo lo que tienen los demás jugadores y cuáles serán los objetivos que pueden cumplir trata de colocarte sobre estas cartas lo más pronto posible y evitar que los jugadores que puedan recibir una muy buena cantidad de puntos de victoria se lleven estas cartas recuerda que inclusive podrás esperar a que todos los jugadores hayan hecho sus movimientos para bajar alguna carta muy poderosa que tengas en tu mano y evitar de esta manera que los demás jugadores capitalicen puntos con alguna de tus cartas como resumen consigue planos las piezas necesarias para mejorar un modelo y trata de conseguir la mayor cantidad de estos modelos con planos probados al final de la partida asegúrate de obtener al menos un modelo con uno o dos diseños probados antes del final de la primera semana para conseguir una buena cantidad de puntos durante estas puntuaciones y también trata de conseguir al menos tres o cuatro marcadores de discurso en todo momento dentro de tu tablero esto te ayudará mucho durante todas las fases de juntas y al final del juego para obtener una buena cantidad de puntos de victoria al cumplir los objetivos de la loseta de final de juego no te desesperes planifica muy bien y siempre prueba los modelos de los autos que más tengas dentro de tu taller y de esta manera llegamos al final del episodio de saltate las reglas para Canva Neve te invito a que le des clic al botón de suscribirte y a la campana ya que de esta manera youtube te estará notificando cada vez que publique un nuevo juego recuerda que todos los viernes estoy subiendo un nuevo tutorial enseñándote un nuevo juego también te invito a que me sigas en mis redes sociales estoy seguro que en ellas encontrarás algo que te llame la atención si tienes alguna duda adicional sobre cómo jugar o alguna de las reglas de Canva Neve déjame un mensaje en los comentarios de este vídeo y tan pronto me sea posible te daré una respuesta también si quieres aprender a jugar alguno de los juegos que tengo aquí atrás o de los que he publicado en mis redes sociales déjame un mensaje de esta manera sabré cuál será el siguiente vídeo en el que me ponga a trabajar no me queda nada más que agradecerte todo el tiempo que has dedicado a ver estos vídeos sigan disfrutando de sus juegos de mesa atrévanse a conocer nuevos y espero verlos en el próximo saltate las reglas que tengan felices jugadas hasta la próxima es el último que nos acompañe que nos acompañe que nos acompañe y la próxima que nos acompañe y la próxima que nos acompañe a la próxima y la próxima y la próxima